Fans reaccionan al informe de que Sophie Turner abandonó a sus hijas en medio de su divorcio de Joe Jonas. Joe Jonas y Sophie Turner han sido una de las parejas más queridas del mundo artístico desde que comenzaron a salir en el 2016, y claro, tras sus nupcias y la llegada de sus dos hijas, este cariño por ellos solo se ha hecho más grande. Y es que si bien el dúo siempre se ha mantenido bastante privado en torno a su relación, lo poco que los fanáticos han sabido sobre ellos ha sido extremadamente positivo, especialmente cuando se trata de Sophie, ya que la actriz constantemente ha sido vista apoyando los proyectos que emprende el intérprete, todo lo cual ha hecho que claro, ahora los fans estén muy impactados tras conocer los informes de que los esposos se encuentran separados y han comenzado a dar los primeros pasos para su divorcio. Según lo que dio a conocer TMZ hace unos días, la pareja ha venido enfrentando problemas graves durante al menos seis meses, y al momento Joe ya ha contratado a un abogado de divorcios. Además de que en los últimos tres meses, él ha estado cuidando a sus dos hijas pequeñas prácticamente todo el tiempo, incluso mientras su banda está de gira en los Estados Unidos. El asunto es que, aunque ciertamente muchos han quedado súper impactados ante el hecho de que un dúo aparentemente tan enamorado como Joe y Sophie se estén separando, tras este informe, un gran número de personas se han centrado en el comentario en el que se señala que Joe está al cuidado de sus hijas, aún y cuando se encuentra en pleno tour, por lo que, sorpresivamente, han cancelado a la actriz, criticándola de presuntamente haber abandonado a sus hijas. En las últimas horas, la gente ha expresado cosas muy duras sobre Sophie Turner, mientras que paralelamente han alabado a Joe Jonas llamándolo un padre ejemplar, y estas han sido una serie de afirmaciones con las que los fans de la protagonista de Game of Thrones no han estado nada de acuerdo. Por lo que se sabe, mientras Joe está de gira con sus hermanos, Sophie no se encuentra de brazos cruzados. Ella está en Inglaterra filmando para un nuevo proyecto. Entonces, tras ver la forma en la que se está tratando a la intérprete en línea, numerosos cibernautas están levantando la voz en favor de ella, señalando que pintar a Sophie como la mala y a Joe como el bueno por criar a sus propios hijos no solo es incorrecto, también es arcaico. Es muy triste que una madre joven sea arrasada solo porque un padre tuvo que cuidar de sus hijos propios, escribió una persona. ¡Qué locura! Si los niños estuvieran con ella, a Joe nadie lo estaría criticando. Él no está haciendo nada admirable, simplemente lo que le toca, señaló una segunda. Odio cómo se están expresando de Sophie, casi elogiando a Joe y menospreciándola a ella, expresó un tercero, mientras que un cuarto ha dicho. Ella se encuentra filmando, porque todos actúan como si hubiera abandonado a su familia. Y no solo eso. Y es que además de quienes han señalado lo injustas que están siendo las personas al cancelar a Sophie por alejarse de sus hijas para cumplir con su trabajo, otros han argumentado que de hecho el que ella, trabajando en un país diferente, haya dejado a sus hijas en su hogar en lugar de llevarlas lejos a un entorno desconocido para ellas, habla más de lo gran madre que es, que de lo contrario. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿También consideras que la nueva narrativa en contra de Sophie Turner es injusta? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.